quiero ver si va grabando vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Tiene carro! ¡Aguas! ¡A la madre! ¡No se re el shield! ¡Tiene! ¡Suscríbete! Vamos, aquí está algo polvoso Vamos, aquí está polvoso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está bien polvoso Voy a llevar despacio aquí Voy a llevar despacio Oh, la madre Si baila la llanta Qué lujos Aquí viene un pedazo Todo bien feo Ojalá si vayamos bien un chat porque ya se me llenó de polvo la pantalla Sí, sí, mira Sí, cabrón Alá, qué guay Ahí va un caro 2 3 4 4 4 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 Miren esa onda, mira ese precipicio ahí, aquí viene otro, aquí viene otro gancho, gancho a la derecha. Mucho más boina la carretera así, más retador hasta abajo, para abajo también, ¿verdad? Marcos relleno. ¿Todo ancho? ¡Hijo de madre! ¡Hijo de madre! ¡Hijo de madre! ¡Hijo de madre! ¡No, viento! ¡No, viento! ¡A ver, mira, va! ¡Buenas! ¡Y buena subida mucha! ¡Ah! ¡Qué carretera ya! ¡Paremos un ratito! ¡Ah! ¡Qué nave va! ¡Qué nave! ¡Qué nave! ¡Qué nave! ¡Celty! ¡Celty! ¡Buenas! ¡Buenas! Aquí pasamos el cuando íbamos, ¿no? No me recuerdo haber visto acá No me recuerdo, fíjate Marcos ¡Ah! Puede ser que sí Puede ser que sí, fíjate Ajá ¡Buenas! 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 ¡Sí! ¡Ahí no salto! ¡Está! ¡Otra! ¡Cero! ¡Dios! ¡Buenas! ¡Ya! ¡Buenas! 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 Le quite el traction ¡Buenas! 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 Yo si se lo fui moviendo dependiendo de lo que necesitaba No yo en la ABS no se lo quite solo el traction Porque en la bajada, yo creo que si se hubiese conectado, si no hubiese conectado, porque se fue deslizando. Es que no deja frenar, ¿no deja qué? No deja frenar, ¿no? No, no deja. Está todo frenado y se va. Vamos. Vamos. ¡Túmulo! 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 ¡No, la mano!